Una persona después de muerto no tiene por qué perder su dignidad. Mi nombre es Ángel María Medina Bejarano, soy el responsable de MISIN para el 6CR en Colombia hace dos años y medio. Lo que tiene que ver con los desaparecidos es a mucho tiempo, a un largo tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta en situaciones que han ocurrido en otros contextos, todavía se siguen buscando los desaparecidos. Desaparecidos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, desaparecidos de la guerra en Viendan, del Golfo Pérsico, de la guerra civil española. Y nosotros, en nuestro conflicto que aún no termina, seguimos buscando los desaparecidos. Eso también hace más compleja nuestra labor. Y si se llegase a terminar el conflicto, van a pasar muchos, muchos años porque esa información se va dando poco a poco. Hay muchas personas que tienen la información, no la quieren dar porque no consideran que es el momento pertinente. Y cuando ya se saben los sitios donde pueden estar las personas desaparecidas, también eso requiere una serie de estudios, una serie de tiempo para recuperar esos cuerpos y luego tratar de identificarlos, lo cual demora mucho tiempo. Dentro de la desaparición trabajamos diferentes tipos. No solo la desaparición forzada como se conoce. Existen desaparecidos a raíz de conflicto armado u otras situaciones de violencia. Personas desaparecidas cuando hay detenciones y estas detenciones no son registradas. También se dan cuando hay procesos de desplazamiento. También hay desaparecidos en catástrofes, catástrofes naturales. La temática la trabajamos básicamente con tres grupos. Con los familiares, con las autoridades y con los presuntos responsables. Las mayores dificultades que uno encuentra es que la problemática como tal es algo que se habla muy poco, que se da poca difusión, que es muy poco tenido en cuenta. Las familias de las personas desaparecidas son quienes han liderado toda esta problemática y quienes han hecho posible que sea visible y que nosotros la conozcamos.